Creo que es una gran oportunidad la que tenemos esta mañana para impulsar la producción de queso en Castilla y León para posicionar el producto a nivel internacional, para conocer las tendencias que hay en otros países y también saber, conociendo sus gustos, cómo abrir mercados y cómo posicionar este producto excelente que tiene Castilla y León que son los quesos a nivel internacional en países europeos, en países en los que hay cultura de consumo de queso y también en los que esa cultura se está iniciando y por lo tanto tenemos una gran capacidad de ocupar esos mercados gracias a los profesionales, gracias a los grandes productores de quesos que tiene Castilla y León. Es una muestra la que tenemos hoy aquí de esa profesionalidad en la persona de Rubén Balbuena que fue quien al hilo de las propuestas que desde la Junta de Castilla y León se plantearon en lo que es la plataforma de productividad de la leche de vaca, derivado también en cierto modo de la crisis que sufrió este sector y también de la plataforma de competitividad del ovino, la promoción, el aprender nuevas formas de transformación, el avanzar para tener más capacidad de comercialización de nuestros productos. Castilla y León es una gran productora de queso, fundamentalmente de leche y de oveja el 70% del queso de oveja que se produce en España se produce precisamente en Castilla y León es queso por lo tanto de territorio pero fundamentalmente es queso de calidad, estamos hablando de actividad económica estamos hablando de empleo en nuestros pueblos, de profesionales en la ganadería, de profesionales en el sector de la transformación, en el sector del queso. 104.000 toneladas al año de queso se producen en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto si unimos esta elevada producción, la capacidad y profesionalidad de los ganaderos con la capacidad y profesionalidad de las industrias nacionales y fundamentalmente de los artesanos del queso y su iniciativa por la innovación tenemos un gran mercado y una gran capacidad de crecimiento en este mercado del queso. Jornadas como las que vamos a celebrar hoy muestran esa apuesta por el sector, esa apuesta por seguir incorporando nuestros productos en otros mercados, el apoyo de la Junta de Castilla y León como no puede ser de otro modo al sector productor y siempre asociado a la industria de transformación, seguir innovando, seguir incorporando nuestros productos y además seguir también haciéndolo de forma coordinada con todas las administraciones. Quiero agradecer al presidente de la Diputación que nos ceda este espacio precisamente en Valladolid, quiero agradecer a todos los colaboradores, a la Cámara, al presidente de la Cámara que también está con nosotros y a todos aquellos que me consta que están colaborando para que hoy esta jornada sea un éxito. Fundamentalmente a nuestros productores y fundamentalmente también a Rubén, que es quien como digo ha tenido esta iniciativa y que desde la Junta de Castilla y León queremos apoyar para promocionar la cultura del queso, para promocionar el consumo de queso también en nuestra región y a nivel nacional y además de la jornada para eso se promociona una feria en la que se ve cómo se puede consumir queso de diferentes formas, se puede transformar de diferentes formas y es bueno acompañarlo además con otros productos muy importantes también en nuestra tierra como son el vino, como es la miel, como son otro tipo de productos naturales, saludables, importantes en la dieta mediterránea e importantes para Castilla y León y para su economía. Gracias por ver el video.